¡Muy buenos días! Este es el Evangelio del día de hoy, viernes 17 de diciembre. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yoatán. Yoatán, padre de Acaz. Acaz, padre de Ezequías. Ezequías, padre de Masacer. Manasés, padre de Amón. Amón, padre de Josías. Josías, padre de Jaconías y de sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jaconías fue padre de Salatiel, Salatiel, padre de Zorobabel, padre de Abiud. Abiud, padre de Eliamsim. Eliamsim, padre de Azor. Azor fue padre de Sadot. Sadot, padre de Akim. Akim, padre de Eliud. Eliud, padre de Eleacer. Eleacer, padre de Natán. Matán, padre de Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, del cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David. Catorce generaciones, desde David hasta el destierro de Babilonia. Catorce generaciones, desde el destierro de Babilonia hasta Cristo. Catorce generaciones. Palabra del Señor. En el Evangelio del día de hoy, Mateo nos muestra la descendencia de Jesús, es decir, la genealogía de Jesús. Nos hace ver de dónde viene Jesús. Toda una historia humana que Jesucristo, Hijo de Dios, asume plenamente. Y allí hay gente muy positiva y otra gente que no fue tan positiva. Lo importante es que al estudiar, al leer, al tratar de entender la genealogía de Jesús, nos ayuda también a comprender el gran misterio de amor de Dios. Porque es un Dios inmenso, inmenso, omnipotente, pero que se abaja. Y al abajarse y asumir nuestra condición humana, asume también nuestra propia historia, nuestra propia fragilidad. Y todo esto, por amor, para darnos salvación al compartir nuestra condición de seres humanos. En este tiempo de Adviento, tratemos de orar, de rezar y contemplar el gran amor de Dios que en Jesucristo se nos manifiesta como hombre verdadero y como Dios verdadero. Amigas y amigos, este ha sido el Evangelio del día de hoy.